Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al cantante Alfredo Citarosa, a petición del suscriptor Francisco de León. Por él vamos a ver y escuchar una de sus canciones de este gran artista. Así también pedir a todos los hermanos uruguayos que comenten con respecto al artista la canción, con respecto a todo lo que sientan al oír esta canción. Bueno, vamos a escuchar la canción Adagio en mi país. Adagio es como decir un pensamiento, es hacer como decir viral, ¿no? Que constantemente se escuche y al mismo tiempo enseñar lo que quiere decir con todo lo que va a expresar en esta canción. Entonces, Adagio en mi país, en quecho sería Eso es lo que vamos a escuchar. Y como siempre, lo que yo sienta y entienda con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar en la caja de comentarios. Alcuna pilla está más y suya rispa caurispa caitaquita y chapizaxinquichis y chapizmana. Se imagina y matachos, como a chacunquichis caitaquí, o calcarimoichis, no gatañahuris, a fioskisniquichis, se imagina calcamoscaquichis, con una callarina uyerita caurita. Violín de Becho, Adagio en mi país, Milonga Madre, Doña Soledad, Más allá del tiempo transcurrido, más allá de que las he cantado cientos de veces, todavía hoy, al cantarlas, vuelvo a sentir el primer estado, aquella primera vibración que les dio origen. Wow, 1977, 48 años después vamos a escuchar esta canción. Al menos para mí, no sé para ustedes, para mí es 48 años, es toda, sería dos décadas aproximadamente. ¿Por qué vamos a escuchar? Porque pienso que para la persona que ha sugerido esta canción es muy importante compartir con nosotros la enseñanza o el pensamiento que quiere decir Alfredo Citarroza con esta canción. Porque ya les he dicho que Adagio significa repetir una enseñanza o un consejo o cualquier otra cosa importante que sea para su país. No se puedeercie que para su gente no se puedeercie, por lo mejor es que el corazón, es que los niños se han preguntado. porque el corazón se han preguntado sobre esta canción. Es que muchos niños se han preguntado sobre todo el sentido. Gracias por ver el video. Ahí vamos a empezar a escucharlo. Uy, erizo. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Guau, tiene una voz grande, con fuerza se puede decir. Pero ya les he dicho que yo no sé mucho de rangos vocales. Yo no voy a hablar, simplemente estoy hablando de lo que yo siento, de lo que me transmite su voz. Al mismo tiempo decir que esta canción es como una canción protesta a nivel social, económico, se puede decir. No sé. Quizás es una canción que en su momento pasó muchas cosas en su país y quiso expresar lo que él sentía. No lo sé. Vamos a ir escuchando más adelante, seguiré comentando lo que pienso. No, no lo sé. Y no lo sé. aquí mateix tú con Micaica y con Ancalarina Precioso, ¿eh? El sonido Guau, que es tanto amor Chechica Munaco y Paipa Ya están No sé si Han escuchado las canciones de Yapo Y tantas Tantas canciones Más o menos Que son similares a esta canción Si se dan cuenta En los años De 1960 70 Todos los países De Sudamérica eran Gobiernos militares Al mismo tiempo Mucha gente Ha muerto Por buscar El bien de los demás Y como siempre Yo digo La unión Si todos hubiesen Luchado unidos Hubiese habido un cambio En la humanidad Pero lamentablemente No sé si es por cobardía No sé si es por otra cosa Que muchos Han preferido señalarlos Traicionarlos Para vivir bien Solamente ellos Pese a todo lo que han hecho Esas personas A pesar de dar su vida De dar buenas enseñanzas De buscar un cambio No ha habido un cambio significativo Hasta hoy en día Pero seguimos Eso es lo que yo veo aquí La lucha constante De muchas personas No gané ni la acta más Y maínate chusca Aquí pide cuchimón La luchaại Y una acta más 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 Y una hapartidimía Conllernos Y otra que Ké scene Él lo dice Y asking Estaba La acta más C unprecedented Toa Toda Just hora Mala Bien Vamos Y Emotá De Que Es ¿Vチャンネル Por eso hay la muchacho, la gente ya o la gente tiene la vida, la gente tiene que ir a la gente. La gente a la gente tiene que ir a la gente, la gente tiene que ir a la gente. La gente tiene que ir a la gente, que es una vez que no hay dinero, porque las personas no se pueden ir a la gente. Pero no es salir a la gente. tiene una puñerina y apuña y manispachos está aquí en el Japón Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la puerta declara el dolor no pediste la guerra madre tierra yo lo sé ¡Qué canción! A pesar que yo no he estado en esa época quizás en 1976 era un bebé 1986 aún seguía guerras civiles y tantas otras cosas que yo he vivido pero me imagino el dolor la impotencia de toda esa gente que ha luchado por el bienestar de un país entero debe ser como un puñal porque como dijo con un solo hombre que traiciona pueden morir miles ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve morir miles si hasta hoy en día seguimos odiándonos entre países? yo pienso que debemos eliminar ese odio eliminar las fronteras y debemos entrelazar nuestros brazos para que haya unión ¿no? ¿no? tú no? ¿no? 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 no estás a las personas que no están en cuenta. Yo imagino que es el que nos puede hacer que la gente esté en cuenta. Creo que es el que está en cuenta de que la gente está en cuenta de que la gente está en cuenta. La gente está preciando la suprirma en las orecinas, y en las que se me le por la vida, nosotras, a la vida, y a la vida, y se toma la mano de los hijos. Todos ellos no tienen nada de vida, sino simplemente no tienen nada de vida. ¿Es posible que no sepas musulmanes Más de su uruguayos, desaparecidos como en todos, como en todos los países han hecho desaparecer y ha habido genocidios y tantas cosas. Ustedes lo saben mejor que yo. Todos los países de Sudamérica han vivido, han vivido todo lo que han vivido desde el país de Uruguay. Hay una similitud, no ser igual, pero hay una similitud. Todos tenían la misma estrategia y seguimos viviendo bajo esa misma estrategia. Qué irónico es, ¿no? No, 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 no. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción y mañana también cantará. En mi país somos todos, el mundo lo dirá. Voz saturada, de negro, salida de una cara, alunada, de chiquilín trampeado. ¿Qué voz, eh? ¿Qué voz y esa voz la que estás recitando, como se puede decir, transmite? Mucho, mucho. Antes de que termine este vídeo, yo les voy a decir una cosa que yo pienso. Todos podemos optar a ser ricos. En el momento que uno decide ser rico, haga un proyecto, en ese proyecto que no haya el pisotear, el humillar a una persona. Solamente así será rico de verdad, con principios, con valores, porque en el momento que una persona pisotea, humilla o llega hasta matar a una persona, eso ya no es ser rico. Eso es ser rico de crímenes que se carga por la espalda, pero también puedo decir que si todos no nos unimos, todos los países, no borramos el odio, no pensamos como uno, no queremos buscar un bienestar general, Los ricos siempre van a ganar, así destrocen el planeta. Ellos siempre van a tener medios económicos para seguir adelante. En cambio, los pobres, pues los pobres seguiremos. No somos pobres, pobres nos dicen por qué no tenemos cosas materiales. Somos ricos en inteligencia, ricos en recursos naturales que nosotros podemos usarlos. Pero ellos seguirán adelante de nosotros siempre, siempre. La única forma de ganar a eso es la unión, trabajar unidos, para tener algo para todos. Es mi forma de pensar, eso es lo que puedo compartir con ustedes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. a la gente que la gente y que la gente no es la gente que tiene afuera. Si no hay un amigo que la gente no es la gente. A la gente que le parece, que es un tipo de espacio. Si te parece que alguien que le parece, le parece que es un tipo de espacio. Amén. La voz que venía de más allá de donde ahora calla. que tibieza, cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede herer en su mano de obrero el destino y que no haya divino ni rey que le pueda embarcar el camino. Dice mi pueblo que va a recorrer en mi país, que tibieza, cuando empieza a amanecer. Bueno, yo creo que esta canción de Alfredo Citarroza es de la situación social y económica de Uruguay, de esa época, de los años 1977, y de muchos otros países de Sudamérica, la situación fue igual. Quizás este artista, no estoy tan segura, yo estoy tratando de sacar una conclusión de lo que estoy escuchando, quizás este artista con esta canción ha querido dar una enseñanza a todos sus paisanos. Él ha hecho todo lo posible queriendo transmitir sus ideas con esta canción. Él, en vez de tomar un arma, ha tomado un instrumento, ha tomado su voz, y como balas, como yo digo, ha disparado las palabras para aquellas personas que en ese momento gobernaban, porque cuando una persona es inteligente y quiere romper algo malo que se está construyendo en ese momento, las palabras son mejores que cualquier otra cosa. Ustedes saben que a los artistas antiguamente les exiliaban a otros países. ¿Por qué? Porque no les gustaba tener a una persona que haga pensar a las demás personas. Por eso en la historia siempre han matado a aquellas personas que han querido un cambio, que han luchado por los demás, que han tenido ideas más adelantadas que ellos, pues les han tomado por locos por tantas cosas. Y yo creo que Alfredo Citarroza lo mejor que pudo hacer lo ha hecho por su país, que es cantar y transmitir mediante sus canciones lo que pensamos. No, 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 no. No, 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 ti, no, na, no, 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 ni, no, 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 couldnuh. Y claro que quitoito,ları no, cuitoito, i túcuitas. Cita, social, 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 social goals,usp�리, y nos vemos en el próximo video. En mi país somos mi decidir, desde lágrimas y de fría, desde un puño y un canto gritar, en un sol del pueblo arderán, nuevamente alumbrando mi tierra. Dice Alfredo Zitarrosa cantando a nombre de mi tierra. Para mí, escuchar este tipo de canciones, pues, me llega aquí en el fondo. No simplemente porque es una canción para Uruguay, es una canción para todos aquellos países que han vivido la historia de Uruguay. Y como siempre, voy a dejar el link del canal donde estamos viendo este vídeo. Para que ustedes vayan, si quieren suscribirse, se suscriben, porque no es el canal de Alfredo Zitarrosa. Y espero que comenten en la caja de comentarios. Gracias por ver el video.